Hello, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Hablo con el joven, el señor Casildo... Sí, dígame. Casildo, buenas tardes. Te habla el agente Jorge Bello Inchest. Por propósitos de calidad, te comento que esta llamada está siendo grabada o monitoreada. ¿Prefieres el inglés o el español, Casildo? ¿Sobre qué es eso? Le estamos llamando del Departamento de Homeland Security con jurisdicción en el estado de Nueva York, señor. ¿Está disponible para hablar en el momento? Bueno, yo estoy guiando ahora. Bueno, le hablamos del Departamento de Homeland Security. Como le comenté, es una extensión bastante estrecha con el estado de Nueva York. Esto es con asunto a su ciudadanía norteamericana, la cual hizo el 8 de septiembre. Hizo las preguntas en español. ¿Es correcto, amable? Sí, sí. Perfecto, señor Casildo. El origen de mi llamada, vuelvo y le comento que está siendo grabada o monitoreada, es sobre un hecho lamentable. Recuerda que hemos estado en una base de monitoreo. Luego del 8 de septiembre siempre le damos algunos 9 o 12 meses de un chequeo general a alguno de nuestros usuarios. Usted, como dije, hizo la ciudadanía en español el 8 de septiembre. Pero hay como que algo que no concuerda, Casildo. Lamentablemente, en nuestra base de datos tenemos sobre su ideología, la cual usted nos comentó antes de la ciudadanía, que juraba por la bandera norteamericana, la cual es correcta. ¿Todavía mantiene en pie su juramento por Norteamérica? Sí, sí, claro. Yo vivo aquí que he vivido más tiempo, porque he vivido donde nací, en Alto Mayor, en San Pedro, en la capital, y después en Nueva York, aquí que tengo casi 20 años. Ha estado presentando lo que es una investigación en la que se ve a usted a través de una cuenta de internet, una cuenta en YouTube. Supuestamente su cuenta está concatenada con unos asuntos registrados, actividad sospechosa, viendo lo que es videos chinos, videos rusos y norcoreanos. Casildo, ¿qué tiene que decir sobre eso? No, pues yo no veo nada de eso. Incluso yo soy cristiano y yo, cosas así, yo no veo nada. Bueno, déjeme decirle que tenemos la dirección concatenada con su real dirección actual, en la que sí, de manera satelital, hemos rastreado actividad sospechosa que viene de esta misma dirección, en lo que ven videos en YouTube de lo que son Norcorea, Rusia, China. Eso es inaceptable. No, 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 no. Si ven cosas así, yo veo, me encantan a mí los desfiles militares. Yo veo desfiles militares. Desfiles militares. Sí, sí, desfiles. Porque ellos... Cuando van desfileando. No, no, los chinos, los coreanos, se dice que los chinos se ganan el número uno todos los años como lo más sincronizado. Yo me encanta ver los desfiles, como ellos van a cople. O sea, van toditos como parecen muñequitos. Y los norcoreanos, que son chiquiticos, suben los pies altísimos. Y yo digo, wow, mira cómo van ellos. Ellos tienen una manera de marchar. Que son chiquitos, levantan los pies altísimos. Y veo los rusos, a veces veo los ucranianos. Todo, pero es video de desfile, solamente. De cuando están marchando. Sí, cuando ellos están marchando. Bueno, parte de las informaciones que tenemos acá en el sistema es que nuestro departamento de operaciones, nuestro director de operaciones, ha emitido, señor Casildo, una orden de deportación bajo su nombre, muy lamentablemente. Tengo por acá la información y se la voy a dar en este preciso momento. Incluso le va a llegar un memorando, una carta a lo que es su dirección actual. Señor Casildo, ¿había escuchado sobre eso? ¿Le había llegado algún memorando? Bueno, acá en el sistema dice que tiene hasta el 20 de marzo, la cual es su fecha de cumpleaños para regresar a la República Dominicana, señor Casildo. Esto es una orden que se ha emitido de manera digital. Como ya le comenté, en algunas 48 horas le estaría llegando un memorando a su dirección actual con relación a esto. Tengo al director de operaciones acá a mi lado y es un asunto bastante delicado, señor Casildo. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, yo eso pienso que para decirle a uno, condenar a uno por algo, deben de decirle esto no debe hacer. No le sale ahí también que yo veo muchísimas veces, he visto el A4F1 de Estados Unidos, cuando Obama, cuando Bush, cuando el señor Trump. Yo veo eso, me gusta ver la seguridad que tiene el A4F1, el helicotro de Estados Unidos, la bestia. Yo veo eso, eso me gusta. Incluso a mí, yo porque soy ya una gente de 50 y pico de años, siempre me gustó como eso del ALMI. Bueno, tiene que ver con los idiomas. Realmente usted se va a desligar de esos países a través de este cuestionario. Solamente tiene que escuchar y responder. ¿Está bien? Está bien. Número uno, no estoy afiliado a ninguna fuerza exterior para hacerle daño a Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza exterior con el fin de hacerle daño a Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Ahora lo vamos a hacer la misma grabación en ruso, en chino y en norcoreano. Esa misma. Solamente tiene que repetir conmigo. Perfecto. Ahora vamos en China. No, 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 no me sale nada. Está bien, está bien, tranquilo. No estoy afiliado a ninguna fuerza exterior para hacerle daño a los Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza exterior para hacerle daño a Estados Unidos. Ok. Ok. Repítelo. Perfecto. Ahora vamos con la parte rusa, señor Casildo. Voy a repetir nuevamente en español y luego en ruso. No estoy afiliado a ninguna fuerza exterior para hacerle daño a los Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza exterior para hacerle daño a Estados Unidos. Ok. Ahora en ruso. No, señor Casildo. No se le entendió nada. Vamos a hacerlo nuevamente en ruso. Un poquito más alto, señor Casildo. Un poquito más alto, señor Casildo. Escuche, escuche bien. Tiene que escucharme bien para que la repetición sea concatenada con la mía. Sí. Seguimos con la rusa. Sí. Ok. Ok. Un poquito más alto, esa última parte. Terminamos con la rusa. Con este último término porque tiene que hablar un poco más alto. No se le escuchó en la grabación, señor Casildo. Perfecto. Ya terminamos esa parte de lo que es la rusa. Solo queda la parte de Norcorea. Tiene que hacerlo al pie de la letra, por lo menos como yo lo hago. Porque esta es un poco más tediosa. O sea, la China ya la concretamos, al igual que la Rusia. Pero la norcoreana es un poco más complicada. Solamente escuche y repita. No estoy afiliado a ninguna fuerza extranjera para hacerle daños a Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza extranjera para hacerle daños a Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza extranjera para hacerle daños a Estados Unidos. No estoy afiliado a ninguna fuerza extranjera para hacerle daños a Estados Unidos. Ok, esa parte, repítala un poquito más porque no la registró acá. Como le dije, es un poquito más tedioso porque las palabras son más largas. El texto sería un poco más extendido. Ok, esa última parte. No estoy afiliado a Estados Unidos. No estoy afiliado a Estados Unidos. No estoy afiliado a Estados Unidos. Así que se veo afiliado a Estados Unidos.